A mucha gente que está con el decreto que hicimos referencia de ayuda social, por primera vez, por medio de un decreto, se hizo un sistema de selección, se les pidió a quienes que podían inscribirse que estén dentro de ese decreto en maestranza, se les hizo completar un formulario, se les presentó un currículum vital a cada uno de ellos, se les va a hacer entrevistas a cada uno de los 17 que se anotaron, y de ahí van a surgir lo que se estaba necesitando, un chofer y alguien en la parte de un operario. Ese proceso ya está iniciado, creo que la semana que viene empiezan con la entrevista, y hoy, digamos, es el primer procedimiento, digamos, de selección, del mejor, digamos, teniendo en cuenta para que sea lo mejor para el municipio, los mejores empleados, en base a esos criterios, que también se va a tener en cuenta la antigüedad dentro del decreto de ayuda social. Bueno, gente, se hizo muy extenso, no sé si querés agregar, me parece que lo importante es agregar algunas cosas que nosotros pudimos vivir bajando. No, no lo puedo. No sé, pagos proveedores, se pudo cancelar deudas con proveedores del monto que ustedes ven en el corte de la auditoría por 144.146, se pudo destrabar la obra de gas, por lo cual se inauguró el otro día, habíamos recibido cheques ya emitidos, pero que se pagaron en la gestión nuestra por 105.595,38, y además, después, con posterioridad, cuando se avanzó en otra etapa de la obra, se emitieron más cheques completando lo que se deudaba, cancelando un total de 362.873,46. Eso permitió poder inaugurar el otro día lo que es la obra de Florida. Hola, perdón. Hola, perdón. Hola, perdón. Corporación, a lo que preguntaba Claudio antes, con la ART, el monto está cerca de los 100.000 pesos, que hay que pagar en la visual, la alícuota es altísima, porque de San Ramón, un 9%, y nos encontramos con un listado que ya había dejado el año anterior la ART de más de 200 puntos a cumplimentar y no se había cumplimentado nada. Con lo cual, para nosotros pelear un punto, solucionar no solo por dos, o sea, tenés que solucionar la cuestión por la mejoría, por el empleado, pero también te significa recurso para poder usar y gestionar. Un punto te significa 10.000 pesos. Entonces, se está trabajando sobre esos 200 puntos que no se había cumplimentado ninguno con gente de seguridad y general de trabajo. La parte que se está trabajando también, que me interesa, bueno, la de los cheques, teníamos emitidos, lo que ustedes ven, 1.700.000, casi 1.800.000, hoy estamos en un cheque de pago referido emitido por 700.000. y se está trabajando mucho con bases de datos que deja disponible la provincia. Por ejemplo, hoy no había alguna forma de estimar cuánto te debía aquel que era contribuyente del derecho de registro y infección, porque hasta que no decidía pagar, que te traía la base para calcular el impuesto o la tasa no del derecho de haber que cobrar, hasta que no tenía el monto imponible, vos no sabías cuánto tenías para cobrar. Hoy se están usando las bases que deja disponible la provincia, que es lo que el mismo contribuyente declara en ingresos brutos, estamos pudiendo usar esas bases para hacer intimaciones a los contribuyentes para que se acerquen. No solamente te permite estimar cuánto te deben, sino que te permite detectar algunas declaraciones, a veces engañosas, que han traído. Es más, estamos revisando hacia atrás algunas deudas que se han cancelado y que no necesariamente se canceló dentro de la normativa porque están surgiendo diferencias. Así que eso también es todo impreso a futuro para el municipio. Lo mismo que con patente, también se está gestionando bastante de manera de ver todo lo que es luego de pasar de repente para que pueda empezar. Bueno, yo voy cerrando.